A la hora de ya lo que es diseñar, decorar y tener el punto final en nuestra cocina, tenemos que pensar en nuestros acentos. Acentos como fruteros que le dan un poquito de color y vida a nuestra cocina y que nos permiten estarlos cambiando continuamente. Si queremos también utilizar color y hacer contrastes, por ejemplo acá tenemos el rojo con el marrón, nos permite poner estos colores, pero si yo quiero mañana puedo poner azules, verdes e inmediatamente me cambia el aspecto de la cocina. En las islas, como muchas veces tenemos las veces de comedores o de espacios donde nos podemos reunir, es muy agradable tener velas, valen en la cocina también, las copas con algo de color. Tenemos también lo que son los frascos en acero, donde podemos meter nuestros granos, que están muy acorde a los electrodomésticos y todo va haciendo una unión. Tenemos también a la hora de decorar lo que va entre el mueble alto y el mueble bajo. En este caso tenemos un enchape completamente neutro, donde lo que le da un poquito el toque es estos plateados que tiene este enchape. Si le quisiéramos poner otro tipo de enchape con aceros y con colores oxidados, podríamos aplicar tranquilamente este color y haría un contraste muy bonito. Otro tipo de enchape con otro colorido, siempre buscando que esté de acuerdo a los colores aplicados en los muebles y en los mesones. Podríamos poner este que tiene bronces y tiene unos metiditos en vidrio. Podemos utilizar frascos donde ponemos aceites, vinagres para las ensaladas y como siempre toques en acero si estamos combinando la cocina con electrodomésticos.